Un partido difícil, sabíamos que ellos se iban a jugar el todo por el todo, tratamos de dar todo porque era complicado, teníamos un resultado, un empate que dejaba abierta la llave, gracias a Dios hicimos las cosas bien por el momento y nos llevamos la clasificación. Sí, obviamente el pasar, pero también felicitar, creo que tuvimos un rival muy digno, se vino a plantear un partido creo que hasta por momento superarnos en varios aspectos, así que creo que felicitar a un equipo como General Velázquez un equipo de segunda división que no nos lo puso fácil, más allá de la diferencia de goles y que un poco se emparejó también en cuestión de cómo fue el otro día en la cancha de ellos por las condiciones del campo, como usted dice, también las condiciones de nuestra cancha es muy mala no nos posibilita poder jugar de la manera que nosotros pretendemos y eso quizás se empareja para abajo no para arriba en cuestión de nivel, de categoría de jugadores y es un poco lo que se vio reflejado en cancha en relación a lo que General Velázquez pudo hacer también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!